¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de este de este sábado, de este fin de de semana. Hubo una nota que que no comentamos aquí en nuestro canal de YouTube, sí lo hicimos en nuestra cuenta de de TikTok, pero que quiero compartir con con ustedes de una forma mucho más mucho más amplia y que tiene que ver con las dos grandes televisoras de de nuestro país y cuando hablamos del término grandes nos vamos a referir a lo que nos dijo en una entrevista el maestro Buenabad, Fernando Buenabad, no hablamos por magníficas, hablamos por grandotas de de tamaño. La primera de ellas, a ver, la primera de ellas son dos notas del portal Sin Embargo y la primera de ellas dice lo lo siguiente para platicarlo aquí con con ustedes. TV Azteca, la televisora tradicional que le da poder mediático al magnate Ricardo Salinas Pliego fue suspendida por la bolsa mexicana de valores desde junio por retraso en sus reportes financieros. Su acción quedó escuche bien en 50 pesos, 50 pesos. Además, enfrenta una deuda por 400 millones de dólares que podría orillarla a un juicio por bancarrota en Estados Unidos. Desde el último lustro, cita la nota con el boom del streaming ya antes de la COVID-19, ha ido reportando una caída de ingresos por publicidad, lo que ha orillado a la empresa, entre otros ajustes, a apostar a los shows de reality deportivos como hexatlón, concursos como Masterchef, proyectar novelas turcas, compradas en vez de producirlas, ¿no? Como algunas que que lleva a cabo la nota señala a mirada de mujer, por supuesto, una novela histórica, y también trae una declaración muy interesante del maestro Raimundo Tenorio. Raimundo Tenorio, a quien tuvimos el honor de entrevistar en varias ocasiones, cuando estábamos en formato 21 y en Radio Red, y en donde él señala que es una excusa fuera de orden por parte de Teba Azteca el no presentar sus estados financieros trimestrales, ya que el hecho de que no tengan la expectativa de ingresos derivados de publicidad, pues no impide que presenten sus resultados, aunque un juez les haya concedido un amparo para no causar preocupaciones en la bolsa. Una vez más, ¿no? ¿Qué hace que financieramente no sea una empresa? Ojo con este término que utiliza Raimundo, una empresa creíble. No sea una empresa creíble, es lo que señala esta esta nota. En junio de 1993 fue cuando Ricardo Salinas Pliego adquirió precisamente la cadena que en esa época era la paraestatal Inmevisión, si no mal recuerdo, los canales 7 y 13. Bueno, eso es de entrada lo que señala, sin embargo, sobre TV Azteca. La segunda nota tiene que ver con Televisa y dice y dice lo lo siguiente. Televisa, el mayor productor de contenidos audiovisuales de habla hispana a nivel mundial, que durante 60 años decidió qué veían los mexicanos, lleva años sorteando una crisis en su modelo de negocios debido a la competencia en televisión de paga y la llegada del streaming, lo cual ha resultado en la caída precisamente de sus acciones en este en este dos mil veintitrés, es lo que da lo que da a conocer precisamente esta esta información, situando por ejemplo que ha perdido cuarenta por ciento de su valor llegando hasta los nueve pesos con noventa y cinco centavos cada una. Recuerda que su más reciente apuesta fue el reality show La Casa de los Famosos, el cual sí se convirtió en un fenómeno mediático, gracias sobre todo por la presencia de un influencer de Wendy Guevara, que tiene más de seis millones de seguidores en las redes sociales, se coronó ganadora precisamente de este de este concurso, de este evento, de este programa, en una gala que fue vista, según los reportes de Televisa, por veintiún millones, veintiún millones de de personas, algo altísimo, definitivamente, pero hay un detalle que destaca esta nota, que a pesar de este rating, en la primera edición de la Casa de los Famosos, pues definitivamente no le alcanzó para mejorar sus números en la bolsa mexicana de de valores, a pesar de que sin duda alguna le dio un segundo aire a su televisión abierta, que tiene en la Rosa de Guadalupe a uno de sus principales pilares en materia de de programación, y en este marco, Jorge Enrique Bravo, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMERI, señaló que esta empresa ha sabido transformarse, ha tenido alianzas importantes, pero la única parte que no ha podido comprender es que dentro de estas redes va el contenido, y así como durante muchas décadas solo tuvimos un contenido Made in Televisa, ahora tenemos contenido global, relevante, de calidad, e incluso abundante, y ahora podemos discriminar, y paradójicamente Televisa entra en ese costal de lo que los usuarios, pues ya no queremos ver ni escuchar, porque ya lo tuvimos durante durante 60 años, es lo que dice Jorge Enrique Bravo, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMERI. Esas son las dos notas que le reitero, presenta el portal, sin embargo, relacionado sobre este, sobre este tema. A ver, vayamos por el, por el principio en este intento de análisis. Ricardo Salinas Piego, un personaje que heredó su, su fortuna, aunque él trate de venderse como un junior que cargaba colchones, ¿no? En las tiendas de, de su padre, que supo aprovechar perfectamente las relaciones de su familia con el poder, particularmente con Carlos Salinas de, de Gortari, para poder involucrarse precisamente en los medios de, de comunicación, en un momento en donde el sistema neoliberal que comenzaba ya a profundizarse en nuestro país, pues demandaba precisamente que no existieran monopolios, y uno de ellos era el de Televisa en esa época. Por lo tanto, Carlos Salinas, que vendió absolutamente todo, Salinas hubiera vendido hasta su madre si lo hubieran dejado, pues ofreció lo que era Imevisión. Lo tomó Televisión Azteca, lo tomó Ricardo Salinas Piego, y la convirtió en Televisión Azteca, que en un principio, yo recuerdo, no, no me dejarán mentir, Televisión Azteca se ofreció como una oferta fresca, ¿no? Novedosa, contrastaba la imagen juvenil de Javier Alatorre con la de Jacobo Sabludowsky del otro, del otro lado. Contrastaban sus programas, sus telenovelas, que se animaban precisamente a tocar temas polémicos, recuerdo mucho las que producía Pigmenio Ibarra para este canal, nada personal, por ejemplo, fue una de las que marcó un hito debido a que le entraba al tema político, algo que era impensable, por supuesto, en San Ángel, y que aparte de todo, hacía referencia a un personaje como Carlos Salinas de Gortari, y tocaba el tema de la corrupción política a través de diversos personajes. Después aparecieron otros, como Mirada de Mujer, precisamente, que abordó más el tema de la mujer madura, que se enamora de un hombre mucho más joven. Yo recuerdo que esa telenovela generó mucha polémica, sobre todo en la sociedad machista que somos, y fueron momentos, me parece, de gloria de televisión, de televisión azteca, aunado a esto, a la programación deportiva encabezada por José Ramón Fernández, que por cierto, paréntesis, les diré que yo estudié periodismo, ciencias políticas, por José Ramón Fernández, pero bueno, esa es otra historia, dirían por ahí, y fue en ese momento, me parece, de gloria de televisión azteca. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente mostró su verdadero rostro. Ricardo Seneras Pliego es un vendedor, ya lo ha dicho en infinidad de ocasiones, y un vendedor no le importa la credibilidad, le importa vender como sea, y en eso convirtió a esa televisora, en un brazo mediático de sus otros intereses, de Banco Azteca, no, de Electra, y demás. Televisión azteca servía para golpear a aquellos políticos, precisamente, aquellas empresas que se convirtieran en una piedra del zapato de un personaje que hoy por hoy representa como nadie a la oligarquía de este país, a esa élite beneficiada por el sistema, que de manera cínica, de manera soberbia, pues no quiere pagar impuestos, ¿no? Porque ese es uno de los grandes temas con Ricardo Salinas Pliego. Él presume en Twitter una vida ostentosa, opulenta, una vida que definitivamente no puede gozar el 95% de los mexicanos, pero no paga lo que debe, no paga impuestos, no se responsabiliza de los mismos, eso sí, ha creado todo este entorno que es apoyado por los pobres de derecha de los gobernícolas, ¿no? Denostando a autoridades, a gobiernos, y no los voy a salir a defender, yo jamás saldría a defender a gobiernos, pero la realidad es que Salinas Pliego no los cuestiona, no los critica porque quiera que las cosas mejoren para la mayoría de las personas, lo hace para tener él más libertades y seguir poniéndole el zapato en el cuello a una sociedad ya de por cien pobrecida en la en lo cual él ha participado con su precarización laboral, así de claro, ajá, esta onda del tío Richie, no sé qué tanta, lo digo con todo respeto, ridiculez de varios de sus seguidores, que no sé por qué sienten empatía hacia un hombre que los desprecia, y los desprecia en cada uno de sus comentarios, y en cada uno de sus argumentos, y en cada uno de sus ejemplos. Insisto, nos dejamos llevar por esta fascinación que muchas veces se tiene, que bien describía el maestro Luis Spota en Casi el Paraíso, por el poder, ¿no? Por aquel que tiene más, y que esto es consecuencia de estas visiones visiones neoliberales, ¿eh? Del aspiracionismo, precisamente de tantos años, en donde lo importante era llegar para quitar al que estaba enfrente, pasar por encima de cualquiera, así de claro, con el único beneficio individual, nada más, jamás, jamás colectivo. Eso es lo que, lo que ahora nos lleva a pensar o considerar que Salinas Pliego tiene razón, y no darle la justa dimensión a un cacique que se vende como un outsider, cuando él ha sido beneficiado toda su vida, desde sus padres, desde sus abuelos, por el sistema. Hoy por hoy Televisión Azteca, insisto, está convertida en eso, en un golpeteo. Lo vimos ahora con el tema de los libros de texto. Más allá de la cuestión ideológica de Salinas Pliego, que insisto, es un vendedor, es un ser netamente pragmático, dicho por él en diferentes entrevistas que ha dado, estaba el tema que a él le afectó económicamente, por supuesto, los contratos de impresión de los libros de texto, y le ha dolido en el alma que el gobierno le exija que pague impuestos, y que le gane uno por uno sus amparos para que gane, para que pague impuestos. Por eso lanzó esta andanada de críticas a los libros de texto, y ha lanzado esta andanada de críticas en contra de varios funcionarios de la cuarta transformación, porque quiera mejorar las cosas. Ese es uno de los puntos. Dejemos de creer que los hombres y mujeres ricas de este país quieren mejorar las cosas. Si de verdad quisieran mejorar las cosas como tanto presumen y tanto lo dicen, le pagarían mejor a sus empleados, punto. Ya empezarían por ahí a pagar mejor a sus empleados. Dos, a darles derechos laborales. Así de claro se lo digo. ¿Cuánto gana un trabajador de Electra? ¿Cuánto gana un trabajador de Banco Azteca? ¿Cuánto gana un trabajador que no salga a cuadro o que no esté en la élite de televisión azteca? ¿Cuánto gana alguien de Itálica? ¿Y de cuántas empresas tiene Ricardo Salinas Pliego? ¿De las minas que tiene, por ejemplo, los mineros? O sea, ¿cuánto? No se explota laboralmente. Entonces, si realmente estos hombres del dinero quisieran cambiar las cosas, mejorarían, insisto, la calidad de vida de sus empleados. Y cuando dicen, no, pues no es mi obligación, es la del gobierno, que lo haga el gobierno. Entonces ya no entendí cómo lo va a hacer el gobierno si no le paga los impuestos. Por ejemplo, ya de entrada, yo recuerdo muy bien que Salinas Pliego lo dijo, yo no tengo por qué darles este ningún tipo de reconocimiento salarial más allá de su sueldo a los empleados, ¿no? Por ejemplo, así de claro, no tengo por qué darles, porque ya les pago, ¿no? Es decir, no reconoce el aporte del empleado a la productividad de sus de sus empresas, ¿no? Y en el caso de Televisa, efectivamente, me parece que durante la época, sobre todo Emilio Azcárraga, Milmo, del famoso Tigre, se consolidó esta imagen de la Televisa soldada del PRI, de la empresa que estaba para apoyar en todo momento el discurso del gobierno federal, que jugó un papel determinante, determinante, en toda esta estructura informativa en la televisión que durante mucho tiempo fue la que rigió la mentalidad y las versiones de los mexicanos y mexicanas, con un Jacobo Sabludowsky al frente. Tuve la fortuna, se lo digo abiertamente, de conocer a Jacobo Sabludowsky cuando él ya trabajaba para el grupo Radio Centro, un tipo sumamente culto, definitivamente, pero que periodísticamente hablando, me parece que no era ninguna referencia. El periodismo está cercano a la gente, el periodismo es cercano a lo social, el periodismo es definitivamente un compromiso con los que menos tienen. Sabludowsky nunca lo hizo en su etapa de mayor poder y de mayor gloria. Sabludowsky desviaba información, estructuraba información, ¿para qué? Para adecuarla a los intereses precisamente de su empresa y del gobierno o a los suyos propios. No era alguien que hablaba con la verdad estando en Televisa. Hay mucha gente que me dice no le quedaba de otra. Yo siempre he diferido mucho en eso. ¿Por qué razón? Porque siempre tienes de otra. Esa es la verdad. Cuando alguien llega y te dice tienes que decir esto, tienes que hacer esto, tú tienes todo el derecho a decir que sí, pero también tienes todo el derecho a decir que no y andar tu camino por otro lado. Sabludowsky decidió hacerlo así, decidió convertirse en el ejecutor de las órdenes de Emilio Azcarra Milmo y en el vocero de los gobiernos en turno fuera la noticia que fuera y sabiendo perfectamente que estaba engañando a una sociedad y con él surgieron muchos periodistas o comunicadores, como ustedes quieran llamarlos, que se convirtieron en las referencias. Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas, Ricardo Rocha, Adela Micha, así de entrada los que los que recuerdo, además de varios que estaban en el sistema informativo eco, que tenían esa forma de pensar. Yo conviví con varios de ellos y se los puedo decir. La manera de pensar era totalmente racista y clasista y si había una separación definitivamente de lo que era el mexicano y mexicana de a pie con lo que se sentía o se creía integrantes de la clase alta o media alta. Ese grupo periodístico o de comunicación se olvidó de lo que era realmente el periodismo. Entonces, sí, claro que Televisa tuvo una enorme responsabilidad en todo lo que se convirtió este país, en la consolidación del sistema neoliberal como parte esencial de la ejecución de este gobierno. Fue fabricante de uno de los peores presidentes que hayamos tenido en la historia, como Enrique Peña, Peña Nieto. Fue factor para que Enrique Peña Nieto llegara al al poder. Fracasó precisamente con la operación a través del mismo para beneficiar a sus empresas y beneficiarse como tal y sobre todo ha jugado un papel determinante en toda esta estructura, en toda esta estructura de dominio, porque a final de cuentas, y lo decía muy bien el maestro Fernando Buenavaldi, el maestro Jorge Mafut, que los invito a ver ese vídeo que está en nuestro canal ya desde hace algunos días. La narrativa es dominio y estos grupos grandotes han dominado precisamente el discurso de mucho tiempo. Por eso ahora que llegan las plataformas, que llegan otro tipo de comunicación, les ha costado mucho trabajo entender que la audiencia ya no es masiva, sino es de nicho y que la audiencia es la que determina qué ve y qué no ve. Esa es la realidad y que ya no le puedes imponer una manera de pensar a la gente. La gente es la que decide la manera en que piensa, la manera en cómo acepta o no acepta ciertos ciertos comentarios, pero sobre todo la gente lo que te exige rigurosidad, honestidad y transparencia en cada una de tus decisiones. Yo siento que, y lo hemos platicado ustedes y yo en muchas ocasiones, y ya con esto concluyo, tú puedes ser seguidor de Andrés Manuel o no ser seguidor de Andrés Manuel, ser de izquierda o ser de derecha, en fin, el periodismo, yo se los he dicho en otras ocasiones, no tiene, no es objetivo. Eso es, eso, ya lo dijimos en otra ocasión, es un cuento urbano, es una leyenda urbana de las grandes empresas, precisamente para controlar al periodismo de investigación, para controlar al periodismo de denuncia. Era, no, sea objetivo, nada más di lo que lo que ves, pero yo te digo que ves. Así era de claro la objetividad periodística, era un cuento barato, así de claro. Pero el periodista fija postura en su propia agenda, si tú estás a favor del aborto, si tú estás a favor del matrimonio parental, si estás a favor del feminismo, si tú estás a favor de políticas sociales, si tú estás en contra del militarismo, si tú estás a favor del militarismo, si tú estás en contra de López Obrador, si estás a favor de López Obrador, fijas una agenda. Esa es la realidad. Lo que tienes que ser, insisto, es ser riguroso, transparente y honesto, pero no objetivo. Pero bueno, ahí tienen ustedes información relacionada con las dos cadenas de televisión de nuestro país, Televisa y Televisión Azteca. Y bueno, les invitamos como siempre a que dejen su like, a que compartan este video, a que se suscriban a nuestro canal, por supuesto, a que nos dejen sus comentarios, que nos enriquecen muchísimo. Gracias por sus visualizaciones orgánicas, gracias por darle a la campanita, gracias por sus super chats y nos estamos viendo, por supuesto, por aquí. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.